Más de mil cocos fueron obsequiados a turistas que arribaron este martes a Acapulco para disfrutar de sus playas en estas vacaciones de fin de año. Fue una iniciativa de empresarios y líderes sindicales para dar la bienvenida a turistas que, a pesar de los daños que aún registra el puerto a dos meses del impacto del huracán Otis, optaron por este destino de playa para pasar unos días de descanso. Hoy por hoy que inicia la temporada requerimos que el puerto tenga vida, que nos visiten los turistas, por eso estamos haciendo esta brigada, estamos regalando coco, ¿ya lo vieron? Al lugar se acercaron turistas provenientes de la Ciudad de México, Cuernavaca, Estado de México y Querétaro, quienes además de vacacionar acudieron a entregar apoyos y a ver temas administrativos de segundas residencias. Hay que levantar ese Acapulco, que ahora sí que es de todo el mundo, ¿no? Eso es lo mejor que tenemos aquí en el país y es lo mejor que tenemos en todo el mundo. Mucha gente viene de provincia hasta acá, del extranjero para acá, pues hay que levantarlo, ¿no? Hace vuelta. Padrísimo, nos encantó que nos trajeran el cojito y todo y que la gente venga, queremos que la gente siga viniendo para que reactiven, porque los acapulqueños son siempre muy bien, muy amigables. Pues que ya esté un poco más restablecido todo y bueno, que vengan a visitarlos para que esto se levante más rápidamente, ¿no? Se espera que a partir de este martes incremente el arribo de turistas por la Autopista del Sol, la cual mantiene gratuidad en las casetas de viaje de Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta, además de otras vialidades como el libramiento poniente y viaducto diamante. A pesar que el sector hotelero opera con apenas un 20% de su capacidad, visitantes han saturado las habitaciones disponibles para el 31 de diciembre, cuando se realizará la gala de pirotecnia para recibir al 2024. Con uno, Celeste Hernández.